En el bajo, gran música de los atómicos, Tommy Barneche, un aplauso para él. Acá atrás, el mío, el hombre de los parches, Walter Guaridel Calunga, un aplauso para él. Bueno, acá a mi derecha, sin él me pierdo. Primera guitarra arreglo, ahora vos también, Fernando Serra, un aplauso para él, por favor. Bueno, quien les habla, música de música, más de guitarra base, primera voz, Darío Garvin, nosotros seamos de Chito Polo. Vamos. Fue mucho mi penata andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lado, si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se aduce cuando le sirva y nada más. Así es como te dan en la amistad, mis paisanos, tus manos con pacachemanes cebados, y la flor de la unidad, tienes tu rancho perfumado. La vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega, que el puesto es mi sal, abone mi suelo natal. La luna es un perrón que alumbra con luz prestada, solo el cantor que canta en copas del alma, de estallar en el corazón, el suelo que trepa por tu voz. Cantor para cantar, si nada avisa en tu verso, ay, para qué vas a callar el silencio, si es el silencio cantor, lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta a la chacarera, no ha de cantar lo que mi dentro no sienta, cuando lo quiero escuchar, entre mi pago sin golpear. La vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el Creador me empare para la entrega, que mi muestra utilizar, abone mi suelo natal. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Fernando Serra, Calumna Guaridel, Tommy Barreche y Darío Harbit. Ahora sí, vamos con la selfie. ¡Gracias!